Aproximadamente la mitad del planeta presenta unos niveles apreciables o significativos de degradación ambiental y muchos de los ecosistemas degradados no pueden recuperarse por sí solos o lo harían muy lentamente. Por ello cobra cada día más fuerza la ecología de la restauración, una disciplina que asiste, ayuda o acompaña a la naturaleza en su proceso de recuperación. Muchas actividades y conceptos relacionados con la restauración ecológica comienzan por re. Reponer, reforestar, rehabilitar, revertir, reconstruir, recomponer, remediar, revegetar, todos ellos nos llevan a la idea de volver a una situación anterior. Unos conceptos ponen énfasis en la estructura, otros en la función y otros en las especies con las que se realiza la actuación. En una situación como la actual donde el clima está cambiando no tiene sentido afanarse en restaurar con exactitud el ecosistema que existía previamente. Muchas veces ese ecosistema ya no es posible o quedará pronto bajo un clima demasiado cálido, demasiado seco para mantenerse por sí mismo. Hay que restaurar identificando procesos ecológicos que se han roto y no tanto las especies que hubo en el pasado. Aunque el pasado es una de las mejores guías para el futuro, hay que redefinir y repensar qué ecosistemas serán funcionales en las nuevas condiciones. La restauración ecológica se apoya en lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza. Estas soluciones recalcan la importancia de inspirarse en la naturaleza para resolver problemas ecológicos. No se trata de imponer nuestro proyecto sino de facilitar que la naturaleza recupere el suyo. La dificultad de restaurar un determinado lugar depende del nivel de degradación sufrido. En algunos casos basta con facilitar la llegada de algunas especies clave que se han perdido o reducir la intensidad de ciertas prácticas como la caza, el pastoreo o la deforestación. En otras zonas no hay más remedio que volver a restablecer el ecosistema prácticamente de cero, empezando por recuperar la fertilidad del suelo y fijando sumideros para que no se pierdan los recursos. Estos sumideros pueden ser estructurales como pequeños hoyos, surcos o vaguadas diseñados para retener el agua y los nutrientes o bien pueden ser biológicos como las islas de fertilidad que se consiguen protegiendo o plantando especies vegetales capaces de fijar el nitrógeno atmosférico o de retener el suelo con un sistema de raíces potente. Hay proyectos de restauración ecológica que tienen unas dimensiones colosales, como los programas de reforestación en China. Este país ha recuperado desde principios del siglo una media de 50.000 kilómetros cuadrados de cubierta forestal cada año. Una sequía extrema en la cuenca del río Amarillo en 1997 y fuertes inundaciones un año después a lo largo del Yangtze provocaron miles de muertes y cuantiosas pérdidas. Estos y otros desastres ocurridos durante la década de los 90 hicieron a China tomar conciencia de las consecuencias de la tremenda deforestación del país, que había alcanzado el 86% de toda su superficie. Otro proyecto a gran escala que tiene grandes dosis de inspiración y motivación es el de la gran muralla verde, que se está generando al sur del desierto del Sáhara para detener su avance. La idea es reforestar una zona de unos 15 kilómetros de ancho y casi 8.000 kilómetros de largo que cruza de este a oeste el continente africano. Esta reforestación colosal está inspirada en el cinturón verde del premio Nobel de la Paz de 2004 Wangari Matai, una queniata que cambiaría su país natal para siempre. Dunas que se libran de los paseos marítimos y recuperan su dinamismo, humedales a los que vuelve el agua y las aves, mares que recuperan predadores y transparencia, son algunos de los muchos ejemplos que hace posible una restauración que se enfoca en el origen de los problemas, que aborda las causas últimas de la degradación ecológica. Toda acción de restauración ecológica conlleva unos gastos de ejecución. Sin embargo, todos los recursos puestos para recuperar una naturaleza disfuncional no debemos verlos como gastos, sino como inversiones. De hecho, la restauración ecológica está entre las inversiones no sólo más necesarias, sino también más rentables.